Desarrollamos un vuelo de policía marítima de control de las embarcaciones de la flota pesquera china en tránsito en el estrecho Magallanes de este a oeste, en el cual desarrollamos una ruta de 280 millas náuticas fiscalizando y controlando toda embarcación menor, pesquera y comercial en tránsito por aguas interiores nacionales contribuyendo al rol de fiscalización de la autoría marítima de la Armada de Chile. Gracias por ver el video.